Música Según tú le diste punto final definitivo a esto Que ya se acabó este cuento Pero tu alma grita otra verdad Que me dejas que te buscaste un amor nuevo Y aun así deseas mis besos El no tenerme te da mucha ansiedad Este es el problema de esto me termina y no me olvida Que relación quieres llevar Cierto yo tenía mi cuento y eso tú lo sabías Enamorarse no era el plan Y ahora tienes novio nuevo y te ves conmigo a escondida A eso como le llamaras Lo siento por el sujeto otra traición en su vida Debe estar acostumbrado ya Lo siento por el sujeto otro cacho en su vida Debe estar acostumbrado ya De malas pa' él pero el destino es así Ay ve cuando tú me despiertas De buenas pa' mi porque si no regresas Ay hombre borro mi cuenta nueva Y este es el problemita de esto Me termina y no me deja Ay 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 Me termina y no me deja Ay 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 Me termina y no me deja Y el problema es que Me busca Me gusta Y me encuentra Toca bonito Compadre Juan Con el alma Con el alma Es que tú y yo jamás Hicimos lo correcto Ahora tú tienes tu cuento Y conmigo te sueles Y conmigo te sueles frecuentar Y no lo niego Que disfruto esos encuentros De amantes en silencio Pero hasta ahí en ti No se puede confiar Y este es el problema de esto Me termina y no me olvida Que relación quieres llevar Ahora tú tienes tu cuento Dale juicio a tu vida Por lo que veo no cambiarás Y ahora tienes novio nuevo Y te ves conmigo a escondida A eso como le llamarás Lo siento por el sujeto Otra traición en su vida Debe estar acostumbrado ya Lo siento por el sujeto Otro cacho en su vida Debe estar acostumbrado ya De malas pa' él Pero el destino es así Ay ves Cuando tú me despiertas De buenas pa' mí Porque si no regresas Ay hombre Borrón y cuenta nueva Y este es el problemita de esto Me termina y no me deja Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me termina y no me deja Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me termina y no me deja Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay hombre Borrón y cuenta nueva